¡Aleluya! 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 ¡Que arriba Cristo, sí señor! ¡Que sangren esos violines, bebé! ¡Pero para Cristo, mi hermano! ¡Seguro que sí! Yo les canto esta canción y no es para presumirles, es para testificar y que mi Cristo reina y vive. Él vive mi corazón y lo siento muy adentro, Él vive mi corazón y por eso estoy contento. Yo soy feliz, conquisto yo soy feliz, yo soy feliz porque Él me dio la libertad. Yo soy feliz, conquisto yo soy feliz, yo soy feliz porque Él me dio la libertad. ¡Aleluya, muchachos! ¡A tocarle bonito a Cristo, mi hermano! Yo les canto esta canción Y no es para presumirles Es para testificar que el Cristo reina y vive Él vive en mi corazón Y lo siento muy adentro Él vive en mi corazón Y por eso estoy contento Yo soy feliz, con Cristo yo soy feliz Yo soy feliz porque Él me dio la libertad Yo soy feliz, con Cristo yo soy feliz Yo soy feliz porque Él me dio la libertad Viene ya, viene ya Mi Jesús viene ya, viene ya Vestido de gloria y majestad En las nubes mi Jesús viene ya Viene ya, viene ya Mi Jesús viene ya, viene ya Por su pueblo que le ama en verdad En las nubes mi Jesús viene ya O proclamad con alegría Él viene en gloria A medianoche o ya de día Al mundo pronto volverá O anuncia la historia El Salvador en plena gloria El triunfo y victoria Al mundo pronto volverá No volveré a cantar El canto de maldad Porque el Señor me dio Porque el Señor me dio Un canto celestial Igno sagrado Igno sagrado Igno sagrado Igno sagrado Por el inspirado Por el inspirado A el dedicado Por su bondad ¡Fuera trompeta de América! ¡Azábale a Cristo! ¡Pero con ganas! ¡Fuera trompeta de América! Viene, viene Viene otra vez Viene, viene Viene otra vez ¡Aleluya! ¡Fuera bendito! ¡Cántale bonito a Cristo mi hermano! ¡Como tú lo sabes hacer casado! ¡Aleluya! Un día viene otra vez Viene, viene Viene otra vez Viene, viene Viene otra vez Viene Jesús divino, Jesús divino viene a llevar Viene a llevar su pueblo que con su sangre vino a comprar El que esté preparado a sus mansiones nos llevará Pues cuando Cristo venga a sus mansiones nos llevará ¡Aleluya! 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 Viene, viene, viene otra vez ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Libertad, 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 ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¡Qué bonito trompeta de América! ¡Para Cristo mi hermano, con todas las ganas! ¡Megercito, respóndame esta campana! Y oigan hermanos queridos, esta bonita canción, que este mariachi hoy dedica con todito el corazón. Y oigan hermanos queridos, esta bonita canción, que este mariachi hoy dedica con todito el corazón. Somos un mariachi alegre, que cantamos al Señor. Somos un mariachi alegre, que cantamos al Señor. ¡Sí, Señor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jesús! ¡Aleluya! Y oigan hermanos queridos, esta bonita canción, que este mariachi hoy dedica con todito el corazón. Y oigan hermanos queridos, esta bonita canción, que este mariachi hoy dedica con todito el corazón. Somos un mariachi alegre, que cantamos al Señor. Somos un mariachi alegre que cantamos al Señor ¡Qué obediente fue Noé cuando construía el arca! Siguiendo los mandamientos de Jehová cuando le hablaba Para darle las medidas de cómo la fabricara Le explicó por qué razones la tenía que construir Voy a mandar un diluvio y todos van a morir Ahogados en sus pecados sin poderse arrepentir Dios andaba muy molesto al ver la tierra corrompida Toda llena de violencia porque no le obedecían Y decidió acabar con todo lo que existiera con vida Genesis 6.1 dice toda la historia completa Leal hasta el 10.32 la verdad Ahí se encuentra contra Dios No hay que jugar porque perdemos la apuesta De todo animal terrestre subirás una pareja Luego suben tú y tu esposa con tu familia completa Y la de todos tus hijos luego yo cierro la puerta Cuando Dios cerró la puerta se unió un estruento en el cielo Se abrieron las cataratas inundando el mundo entero Solo quedaron con vida los que al arca se subieron Cuarenta días con sus noches no paraban de llover Dejando un claro mensaje que a Dios hay que obedecer Para cuando Cristo venga poder reunirnos con él Así como bueno él debemos ser obedientes Siguiendo los mandamientos aunque se burle la gente El mejor la salvación que entre seis es en la frente ¡Gracias! Y ya llegó su mariachi Rostro divino ensangrentado Cuerpo llagado por nuestro bien Calma benigno, justos en ojos Y lloren los ojos que así te ven Música Manos preciosas tan lastimados por mi clavada en una cruz Por este valle sean mi guía y mi alegría y norte y luz Sigue y sigue amanecer Música Bello costado en cuya herida Hay a su vida en la humanidad Música Voz amorosa del Dios clemente Voz elocuente de caridad Música Tus pies heridos, Cristo paciente Yo indiferente Yo indiferente lo tal ladré Música 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 Aquí está el pueblo de Dios Siguiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Siguiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti 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 Música Música Aquí está el pueblo de Dios Siguiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Siguiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mi Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, poder, liberación, se siente el Espíritu de Dios Cúzate delante del Señor, porque Él es tu Rey Cúzate delante del Señor, porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey Cúzate delante del Señor, porque Él es tu Rey Cúzate delante del Señor, porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey Cúzate delante del Señor, porque Él es tu Rey Cúzate delante del Señor, porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey Música Música Si tú rieras, ven, como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tú rieras, ven, como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías, a esa montaña Muévete, muévete Si tú rieras, ven, como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tú rieras, ven, como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías, a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías, a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, se moverá, ya se movió. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Gracias por ver el video.